El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán, Agustín Arriaga Díez, llamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a no crear una incertidumbre por la inversión y sostuvo que con anuncios como la cancelación de las zonas económicas especiales difícilmente se logrará crecer por encima del 4% anual como lo prometió el tabasqueño. Dijo que en las zonas económicas especiales se encuentra más allá de cuestiones políticas, trascienden esquemas sexenales y esgrimió que no hay fundamentos ni justificaciones para echar por la borda la figura de las zonas económicas especiales. El líder empresarial señaló que las señales que se envían hacia el exterior son malas para el tema de las inversiones, más aún cuando en Michoacán recién se invirtieron más de mil millones de dólares por el mayor consorcio acerero mundial, ArcelorMittal, que generaron más de 2.050 empleos una vez que fueron autorizadas las zonas económicas especiales. En el caso específico de zona económica especial, Lázaro Cárdenas, no estamos de acuerdo y no logramos entender por qué, pues será mezquindad, serán ideologías políticas, serán cuestiones, no sabemos, pero técnicamente, naturalmente no existe ninguna razón real. Si nos sentamos en una mesa argumentos con argumentos estamos seguros, amén de lo jurídico y de el mensaje que eso… la ley tiene apenas del 2016, finales 1 de diciembre de 2016, se acaba de salir toda su reglamentación. Michoacán tiene su ley estatal también de zonas económicas especiales, está todo puesto. Entonces dar un carpetazo a un tema de estos es inaceptable. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.